Estas escuchando los mezclos de DJ Santana Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me engría el alma Cuando yo la veo, se me engría el alma Y si ella me mira, siento apuñalada Y se está clavando de mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, carajo, me voy Ay, qué chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, qué chula, ven a mí y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Otra vez Ay, qué chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, qué chula, ven a mí y ponte bien aquí Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Voy a ser tu papi, mi amor, hasta el fin Ay, qué chula, ven a mí y ponte bien aquí Mujer por favor, ven dime que sí Mujer por favor, ven dime que sí Que yo soy un copi hecho para ti No quiero perderte, quiero ser de ti No voy a dejar que te vayas a ir Y si es necesario me voy a Tahiti Y si es necesario me voy a Tahiti No busques brujerías, no busques grites así No busques brujerías para conseguirte a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti No lo voy a dejar Ay, me chula, ven a mí y ponte bien aquí Ay, me chula, ven a mí y ponte bien aquí Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eras una muchacha que no era mujer Me dijiste que nunca tuviste a nadie Y que nunca en la vida pero ahora no sé ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? Mujer, ¿Quién te engañó? Y él se llevó la florecita de amor ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién fue ese hombre que se lo llevó? Dime, señor, si es verdad que aquí en la tierra Dime si aún no hubo fuego, la ceniza siempre queda ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, mujer? ¿Quién te engañó, quién se llevó la florecita de amor? De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar, mujer De ti, de ti, de ti me ilusioné Y ahora yo no sé qué va a pasar, mujer Pero ahora, oye, oye, otra baila, oye En el barrio donde vivo hay una linda morena En el barrio donde vivo hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela Que se ha dispuesto a vender una tremenda parcela Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita porque está bien preparada Me gusta su parcelita porque está bien preparada Porque tiene agua en la tierra y también tiene su agua Porque tiene agua en la tierra y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Pero ahora oye, oye, otra vaina, oye Es tan delicado lo que tengo que decirte Se me estruje el alma de pensar que voy a herirte Pero aunque nos duela que comprendas que las cosas materiales no le importan al amor Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise Porque me has brindado lo mejor de lo mejor Siento que mi alma vive presa en esa elegante cárcel que le construyó tu amor Vivo en una ola de oro, con de todo y sin amor Vivo en una ola de oro, y como quiera es prisión Vivo en una ola de oro, con de todo y sin amor Vivo en una ola de oro, y como quiera es prisión Aunque me digas que no, nunca me digas no puedo Aunque no quiera entenderlo, hoy me siembro en tu escala Dime si tienes valor, y si resiste tu mente Dime si no sientes miedo, de lo que pueda pasar En mi corazón, tú vives clavada Es de tu amor, quemándome el alma Sabes que no puede ser, no podemos terminar Porque nos amamos en silencio, pues debemos continuar Y siento tu amor, un poco cansado Y mi pensamiento volando en el aire Ay de mí, ay de ti, si las cosas terminan aquí ¿Qué será, qué será, qué será mi vida sin ti? Tú sin mí, no podrás, ni pasar una noche feliz Olvidamos el orgullo, que el amor te destruye No muertes lo tuyo, tal de mí Ay de mí, ay de ti, ay de ti Sin mí, tú sin mí, tú sin mí Bueno, los bailadores van a sufrir mucho Yo no me paro ahora, así es que, lo siguen Hoy yo voy a beber, voy a emborrachar Hoy yo voy a beber, voy a emborrachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche, aquí voy a majar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se trae a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer Esa me la doy yo Como quiera, porque soy el hombre de ella Y yo por esa mujer, ya te voy a darle puño a cualquiera Ay, ay, ay Escucha que yo me fuera leyendo Yo tengo dinero, pa' seguir pidiendo Por esa mujer, siempre vivo enfermo Esa me la doy yo Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordar de aquellos tiempos Cuando éramos muchachitos Que íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Que tú compraba un helado Y me daba un pedacito a mí No íbamos caminando Cantándole a mi espelita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez 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 Ojalá que se caigan los matas Santa, Santa Te vas amor Y así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me desluza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete a olvidar eso que hoy dejé y que cambiará Más de mil cosas mejor tendrá Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Me encuentro que por esa salida no ha podido Me coloqué como si fuera algo de magia En un espacio colorido y imaginario Sé cuando entre el deseo de mi sensación Y el rojo me he deslizando Y el rojo me decido de tus tibios labios Y el rojo me he deslizando Y el rojo me he deslizando Y el rojo me he deslizando Vamos a hacerlo adelante Un dolor que supo a miel Y una piel que grita Ve, 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 me interesa otra vez Estás escuchando las mezclas de DJ Santana La Máximo Producción Si fracaso, mamá, tú no tienes ¿Cómo que dice esa vaina? Tu amigas Vamos a cantar, vamos a cantar Esta será muy bien Yo no quería enamorarme Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo vi Sí, caramba, qué dolor Es el que siento yo Mi corazón, tienes la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me pillé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay, mamá Ay, mamá Yo no tengo culpa, no Mi corazón fue Que se enamoró Esa mujer A él le gustó Sí, mi madre Qué grande es Enamorarse así Sí, ay, caramba Sabiendo que Ella no me quiere Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Hoy se enamoró Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me pillé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré ¡Gracias! ¡Gracias! Besar tus lindos labios ¡Uy, qué bonito! Dicen que tu amor Es un veneno muy malo ¡Ay, Dios! ¡Ola que yo estoy bueno, cabrón! ¡Maldad me haga daño! ¡Viva, Trujillo! Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Tu amor no te has robado ¡Ay, Susi! No importa que yo muera Por culpa de su boca Porque te llevo dentro de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios ¡Gracias! ¡Gracias! El vicio de tus labios ¡Gracias! ¡Gracias! Pégame tu vicio El vicio de tus labios ¡Gracias! 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 Si eres una perdida Si bebes y fumas Pégame tu vicio de tus labios ¡Gracias! 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 El vicio de tus labios ¡Gracias! 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Mira mi amor, como ese yo, muriéndome, porque me voy Y te dejaré, pero yo no sé, yo volveré Yo sé que soy, tu único amor, entiende a mí Te seré fiel, y volveré, pero yo no sé ¿Cuándo será? Me alejaré Ay amor, ya no quieres más, el verte llorar Y de eso me da, me alejaré Mañana voy a partir, pero busco otro amor Y yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué será lo que le pasa? A la mujer que yo amo La que ha disfrutado mi vida y me muere condenada Yo la encuentro muy extraña, la miro desconsolada Como si estuviera miedo, como si no le importara Si ya olvidaste mi amor Dímelo, dímelo, dímelo Si alguien de mí me te habló Y llora, si no sabes qué decir Y en mi rumbo, su corazón Hablas, mira que soy infeliz Siempre he luchado con valor Por nuestro amor Ay, 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 yo no sé Ay, si yo fuera Esa mojada que guarda tu sueño Ay, si yo fuera Esa blusita que pega tu pelo Ay, si entendiera que lo que siento por ti es tan profundo Y me quisiera, sería el hombre más dichoso en el mundo Sería el hombre más feliz en todo el universo Ay, si yo fuera ese vestido que lleva bien ceñido A tu cuerpo Ay, si entendiera que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera, maldita que sea, sería el hombre más dichoso en el mundo Si yo pudiera amanecer al ladito tuyo Será rollito donde vayas a beber Ay, si yo pudiera Será el jabón que se desliza en su piel La lamparita que ilumina Quiero ser pajarito para cantarte mujer Ay, yo me muero de amor De amor Ay, yo me muero de amor De amor Quisiera ser la sábana que tú te arropa El pandecito que te pone Quiero ser esos brasiles Ay, yo me muero de amor De amor Ay, yo me muero de amor De amor Si por ahora oye Otra baila Máximo producción Ahora Ahora, ¿qué quieres a mí? Si vivo por diablo Ahora, ¿qué quieres marciar? ¿Me quieres dejar? No me abandone Háblame Quiereme Mira que ahora quiero más de ti Ahora Quiero ser feliz Más cerca de ti Te amo Con el corazón Lo siento, mi amor Viviré Como te adoro Siéntame Sálvame Se puede morir Sin ti Como la quiero Como la quiero Como la quiero Ay, de mí Como la quiero Como la quiero Como la quiero Ay, de mí Como la quiero Ay, yo la quiero Como la quiero Ay, de mí Como la quiero Como la quiero Sálvame No calles Nunca lo que tú sientes Un sentimiento No aparece por siempre Callarlo puede Marchitar el amor Cuánto lo siento Que no me lo dijiste Cuánto lamento El no ser de ese amor Qué mala Fuiste como ese amor Seré valiente Pero no me arrepiento Eres inocente No sabes el amor Cuánto lo siento Tú no fuiste sincera Cuánto lamento Cometiste un error Cometiste un error Humano Decirte aquel día Que no me mintieras Que me dieras amor Hoy tarde Le hablaste a mi vida Y ahora me dejaste Un maldito dolor Me llevo dentro Todavía te amo Estoy confundido No sé qué voy a hacer Cuánto lo siento Tú no fuiste sincera Cuánto lamento Cometiste un error Para vivir Hay que luchar Y después Un corazón Que te dé mucho amor Que te sepa entender Y comprenda tu error Un gran amor Hay que cuidar No es fácil tenerlo Ni volverlo a encontrar Pues puede fracasar Es difícil Y tan mal Volver a comenzar Porque yo tengo Un amor Fue tanto lo que sufrí Que quiero llorar Como ella me trata a mí Otra no pude encontrar Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Ay, 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 corazón No me dejes de amar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Ya Se terminó Solo quedó Si Si Voy a llorar Tengo Tengo razón Yo la quiero A ella Dice No puedo aguantar Siento su amor Quemando mis venas Quiero Que tú de mí Tengas compasión Aunque sea de pena Cuando te extraño Sigo esperando Que vuelvas conmigo Yo no quiero perderla Que sin ella Ay, ay, cómo vivo Cómo dejo de amarla Cómo voy a olvidarla Si por ella Estoy perdida Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Me gusta suyo 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 La máxima producción Una hembra como tú Me la recetó el doctor Y encontré la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara Al finalizar el mes Pero a qué voy a volver Y contigo me curé Tan solo una dosis de amor A la costa ¿Cómo que dice? Y yo en mi desesperación Por no sufrir de nada ¿Cómo que dice esa vaina? Tu amor es agua filtrada En el desierto Dice Si no Siento tan fenomenal Con mi tratamiento Que lo quisiera continuar Ay, todo el tiempo Y yo vivía pegando Y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande Que me estaba matando Por eso ahora Por eso ahora La quiero a ella Pero no quiero Me muero por ella Y lloro y lloro Y lloro por ella Yo no quiero Me muero por ella Con ese amor Yo me curé Que medicina Y en esa mujer Me gusta eso Que medicina Y en esa mujer Con ese amor Yo me curé Que medicina Y en esa mujer Que medicina Y en esa mujer Tiene otra maldita vaina Hace rato la estoy esperando O pasa Porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Me van a ver llorando No me digas Que no me estás amando Ay, querida Ay, querida No lo pienses más Y ven para acá Tú eres quien me da La felicidad Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No te puedo guardar Hace mucho trabajo por ti Ay, no me quieres matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que yo no puedo vivir sin amor Me da miedo de mí Están hablando Porque hace rato que por ti Estoy gritando Ay, querida Ay, querida Ay, querida Quisiera saber Dónde tú estás Cuando llegará La felicidad Ay, caramba Ay, caramba Ay, caramba No te puedo perder Dice mi comadre Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Anda Yo siento un dolor en mi pecho Que mata Que mata Que mata Que mata Como yo te sigo adorando Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que dice? Que mata Que mata Que mata Que mata Pero ahora viene Otra vaina Te di mi amor Y no lo que hiciste Ahora qué puedo hacer Y yo no sé Si todavía yo te amaré Te di mi amor En aquellos tiempos Que me moría por ti Pero no sé Y todavía yo te amaré Porque ese amor Que yo por ti sentía Era un amor Sí Pero lo que hiciste Te hablaste mentira Ahora no sé Si por ti volvería Desde mi amor En aquellos tiempos Que me moría por ti Es imposible seguir Ahora no sé Si todavía yo te amaré Que no niego Que tú a mí me gustas Pero es muy fácil Volver a quererte Y siempre aquí Yo te llevo en presente Eso sí Ahora tú quieres que yo Te di mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo Te di mi amor otra vez Perdóname corazón Pero ahora yo no sé Perdóname corazón Pero ahora yo no sé Pero ahora viene Otra vaina Niña mía Escúchame Escúchame Soy tu padre Y ahora Pero tú bien Te quiero hablar Ya sabía Que ese hombre Tú lo quieres Pero no Te va a dar felicidad Nunca le he visto Nunca he visto el estilo De un fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Tu padre no te ha conseguido por mal Lo que yo no quisiera Que nunca di mi vida Que de ti nadie se vaya a burlar Y a mí Sabes que siempre he ganado Que tú seas Una gran profesional Es por eso Que he vivido trabajando Porque quiero Que siempre vayas a estudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Porque yo no quisiera Es que te vaya mal Porque la gente después van a hablar Eso nunca mi Dios Te lo va a perdonar Llorando me la tengo que pasar Mira sobre tu padre Te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Ay, ay, ay Consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de mí Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Pero ahora viene Pero ahora viene otra vaina Oye, otra maldita vaina Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Si yo te quiero perder No me importa cómo sea Quiero pase a mi mujer No me importa cómo sea Quiero pase a mi mujer El mundo vivo cantando Con mucha angina corazón Y te seguiré esperando Porque sé que tú eres para mí Porque tú eres un ser divino Te llevo en mi mente Y por ti es comprendido El quererte siempre Yo no sé qué voy a hacer Si yo te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Surura, surura, surura Deja amanecer Hoy sí me siento contento Ay mío Tengo deseo de tomar Porque yo sé que esta noche aquí A mí me van a matar Llegó la mujer que quiero Y ahorita le voy a dar Voy a darle cariñito Pa' que me coma enterito Le voy a decir a esa negra Le daré una robadita La voy a sacar de aquí La voy a llevar a pasear Yo quisiera que esta noche Tú me acabes de matar Amanecí medio loco Con nadie quisiera hablar La mami que yo me quiero está aquí Y ahorita le voy a dar Le voy a dar lo que nunca En tu vida tú soñaste Voy a darte mucho amor Porque te hace mucha falta Yo sin ti no puedo estar Nunca te voy a dejar Porque tú fuiste la hembra La que me enseñaste a amar A la planta negra Vamos a caminar Ay, ay, ay Y mucho cariño Yo te voy a dar A la planta negra Vamos a caminar Y mucho cariño Yo te voy a dar Pero ahora oye Oye Otra vaina Oye Si ya no te importan mis besos Lo juro de mis sentimientos Yo por tu amor me moriré Si dices que no queda nada Del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos Que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Si ya esa boca bonita De la mía no necesita Lo juro de mi amor me moriré Si tú no me quieres Si tú no me amas Que andas sin destino, claro Porque has olvidado Lo que nos hicimos Si tú no me quieres Si tú no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Si tú no me amas Se deslozará mi alma Y se acabará mi suerte Por ahora oye Oye Otra vaina Ahora se encuentra perdida Ahora no sé dónde estás Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar Quisiera que alguien me diga ¿A dónde se encuentra metida? A ella la voy a buscar Sin ella yo no puedo estar Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay amor Como lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo Aquí no estoy solo Ay amor Venga ahora Porque si no yo lloro ¿Cómo que dice esa vaina? Ay amor ¿A dónde estará? Ay amor Yo te quiero Ay amor ¿A qué hora será? Que tú llegará Ay amor ¿A dónde estará? Ay amor Yo te quiero ver Ay amor ¿A qué hora será? Que tú llegará ¿Cómo que dice otra vez? ¡Más suerte! ¡Ay coño! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! Y la otra dice ¡Más suerte! ¡Más suerte! Que me lleno de miedo En el momento ¡Más suerte! 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 Sin amor y sin fe, sin amor y sin fe 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 Estás escuchando Sin amor y sin fe 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 Un voltaje acelerado que hasta apaga hasta la renta Mami chula tiene el flow de los 90 Llega a melejar los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Un par de taques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Baje con el flow, baja con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baja con el flow Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Esto es pa' los tigueres que gatan Pa' la mami chula de Manhattan Pa' los tigueres que se arrebatan Si tú haces un chiste malo, fácilmente a ti te matan Ustedes ninguno me dan nota Sol de Roma es un ching, no se nota Trampao' pa' que te suba la nota Y pa' que la mami dura a mí me mueva su nargota Con pila de humo, con pila de humo Hoy yo quiero un humo, hoy yo quiero un humo Ron y yo en la enfa...